Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de superdotación intelectual. Este fin de semana no pensaba hacer ningún vídeo, pero siempre ocurren cosas, anécdotas, que aunque sean triviales, pues le hacen a uno, como he dicho en otras ocasiones, reflexionar, cristalizar algunas ideas. Muchas veces en los vídeos que vamos poniendo en este canal, se van a repetir algunas cosas porque en el fondo estamos dando vueltas a la misma idea central y es que los superdotados son diferentes al resto de la población, por mucho que les pese a algunos. Nosotros lo notamos así, nos notamos diferentes y los demás nos notan diferentes. Y de eso voy a hablar en este vídeo. Varias anécdotas que no solo me ocurren a mí, sino a muchas personas que me rodean y que son superdotadas. De mi familia, y he dicho muchas veces, de asociaciones, compañeros de trabajo y demás. Yo tengo un familiar con el que hablo muy seguido, que es superdotado también. En mi familia hay al menos detectados cinco casos, uno relativamente reciente. Y en mi familia hay directa tres, posiblemente cuatro. Y algunos más que ese quinto caso, que ha aparecido hace poco, y algunos más que irán saliendo. Para que luego digan que esto no es genético. Y es importante que sepamos que del mismo modo que nosotros nos vemos diferentes, ellos nos ven diferentes también. Y eso explica algunas reacciones muy curiosas que nos ocurren y que la gente que no es superdotada se puede quedar sorprendida si le ocurriera lo mismo a ellos. Pero claro, a ellos no les pasa lo mismo porque ellos están en mayoría. Nosotros somos un porcentaje muy pequeño, ahí a la derecha de la campana de Gauss, que, bueno, pues no tenemos, como he dicho muchas veces, mucha gente alrededor que sea similar a nosotros. Pero de eso va este vídeo, de que aprendáis a detectar a los que son como vosotros. Yo ya he perdido la cuenta de las personas que yo he detectado, superdotadas, gracias a esas señales que os he puesto en los primeros vídeos, esos caracteres diagnósticos. Si veis también el vídeo de las etapas tras la identificación de adulto, pues os daréis cuenta que a medida que vayáis interiorizando este perfil, esto os va a capacitar para ir detectando a los que son como vosotros. ¿Por qué? Pues porque los canales perceptivos están más limpios. No perdéis tanto tiempo en obsesionaros con vuestro hecho diferencial, ¿verdad? O vuestras características singulares. No perdéis tiempo en preocuparos de los problemas de adaptación porque habéis tirado la toalla y ya no tratáis de adaptaros porque os valoráis, os queréis y os aceptáis. Y a medida que eso se va produciendo, ese desbloqueo, que es la etapa en la que yo describía, que me ha costado, pues desde la identificación, casi 10 años llegar a eso, es un proceso lento, pero la buena noticia es que es un proceso inesorable, es decir, va a ir ocurriendo sí o sí, porque a medida que uno va entendiendo este perfil en el contexto del diario vivir, es cuando realmente uno aprende. Es decir, esto no se puede aprender en los libros, esto se aprende practicándolo. La detección de altas capacidades es el primer paso, por eso es tan importante detectar a los chavales con altas capacidades en los colegios. En la medida en que tú vas interiorizando este perfil, te vas dando cuenta de hasta qué punto te va condicionando en la vida. Por eso es muy importante que se detecte a la gente superotada cuanto antes, para que no tengan que pasar por experiencias traumáticas de sentirse mal consigo mismos por no entenderse a sí mismos. Es fundamental la detección. Se debería trabajar con la detección en los colegios en la más tierna infancia. Bueno, no tan tierna, porque a partir de los 5 o 6 años. Y no esperar a la adolescencia. Es mucho mejor siendo niños, porque luego de adolescentes surgen otros problemas, no quiero llamar la atención, no quiero que nadie sepa esto. Y los niños se toman esto como un juego, casi. Mira niño, te voy a llevar a un psicólogo, que es un señor muy agradable, que te va a hacer unos juegos, y vamos a jugar, a ver cómo aciertas y no aciertas y tal. Este es el enfoque. Y de eso quería hablar. Precisamente me ha escrito una colega de Latinoamérica, ni siquiera va a decir el país, para dar menos pistas todavía. Que, bueno, pues la conocí en un foro de internet profesional, y me comentó que estaba muy preocupada, porque tenía un chaval que le pasaba esto en el colegio, que los compañeros le hacían en el vacío, lo típico. Sota, caballo, rey. Siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Y qué bueno que el chaval es muy listo, porque, mira, aprendió a leer prácticamente solo, aprendió a hablar muy pronto también, etcétera, etcétera. Y como veía mi canal, y le daba la sensación de que el niño podía ser superdotado, bueno, pues me acaba de mandar el informe del psicólogo. Y ese niño, pues tiene un 147 de CI, y es un niño absolutamente normal, como son los superdotados, no es una enfermedad, vuelvo a repetir, por eso nunca se habla de diagnóstico, sino de detección o de identificación. Se diagnostican enfermedades. Los superdotados no se diagnostican, se detectan o se identifican. Bien, entonces, el chaval, pues nada, perfectamente normal, y la madre, pues respira aliviada. Porque hay muchas madres que dicen, ¡ay, por Dios! Como si esto fuera una enfermedad. No, no. Más vale saberlo a tiempo. Y bueno, pues luego aparece el tema de a qué colegio lo llevo. Bueno, pues trata de que esté en una clase donde haya niños como él, o por lo menos, si ya sabes lo que le ocurre, pues que no es nada malo, pues habla con los profesores, o incluso ya con educadores, para, bueno, pues, o psicólogos, el colegio, los tutores del colegio, para que sepan un poco si adelantarle de curso, en fin, toda la problemática esta que tiene pros y contras, no solamente todo a favor. En el caso concreto de mis dos hijas, nos las hemos adelantado de curso y van estupendamente. Pero claro, tienen un trabajo en casa que, bueno, que les ayuda. Y en algunos casos, bueno, pues es importante, como digo, el que los padres se interioricen también de este perfil. A raíz de los hijos salen muchos casos en los padres. Pero sobre todo lo que es importante, de cara al adulto superdotado que es identificado tarde, y que no ha tenido la suerte de ser identificado de niño, es que aprenda cuanto antes a detectar las señales de las personas que son como él. Y se trata de oír esas señales, de verlas en un mar embravecido, en un bosque lleno de sonidos, detectar el canto del pájaro que buscas, del pájaro raro, del pájaro singular, de ese ave del paraíso, que está en baja frecuencia, o de ese quectal, que está en baja frecuencia en el bosque, y que tú vas buscando. Vas buscando y vas tratando de detectar a la ropéndola o al pájaro singular que tú vas buscando. Y tienes que oírlo en un ruido global, como digo, de sonidos de otras aves, que serían los terrícolas. ¿Cómo se detecta un superdotado? Lo veis en las señales. Pero sobre todo lo vas a detectar tú, por lo que yo he insistido muchas veces, que llamo el test de afinidad. Tú ten en cuenta que la mayor parte de personas superdotadas no han sido detectadas. Por tanto, van a estar igual de, por decirlo de alguna manera, de despistados que tú. Igual de asustados. Igual de... Se han acostumbrado a interiorizarse. Y ahí hay un problema bastante serio, porque si las personas superdotadas no se detectan entre sí, pueden tener la sensación de que están solos en el mundo. Se parece un poco a un náufrago que estuviera en una isla a 100 millas de la costa, del continente. Pero claro, él no sabe la distancia a la que está del continente. Él solo piensa que está en una isla. Y sin embargo, hay otros como él, en otras islas, en otros archipiélagos. Y están bastante cerca unas islas de otras. Imaginemos un náufrago en cada isla de la Polinesia. Pues sería algo así, ¿no? Es la imagen que quiero transmitir. Por tanto, hay que hacer lo posible por detectar a esas personas que son como tú. Y si los demás nos detectan a nosotros y reaccionan a veces incluso con hostilidad, nosotros somos capaces de detectarnos entre nosotros ya que detectamos a los demás. Pues bien, la clave para la detección es muy simple, como digo, el test de afinidad. Cuando tú veas a alguien que con muy pocas frases o muy poca conversación ¿te ha dado ese pálpito de que se parece a ti? En gran parte es posible que sea otra persona superdotada. Estoy cansado ya de ver ejemplos de superdotados a mi alrededor, de personas que les he dicho hazte las pruebas, se las han hecho. llevo un 100% de aciertos. No fallo una. Incluso los detecto a distancia. Por conversaciones de vídeo, en canales de YouTube, de Facebook, de Twitter, la forma de escribir, llego, mi nariz traspasa fronteras. He llegado a detectar a un colega de Europa del Este en un foro de biología no voy a decir qué foro exactamente pero simplemente en un foro por la forma de escribir que tenía, por lo que decía, por el elaborado de su mensaje y se lo dije y esta persona pensaba que tenía Asperger. Ya hemos hecho un vídeo sobre el Asperger. Se lo habían detectado de pequeño el Asperger. Estaba traumatizado con eso del Asperger. Separado, casi no se relaciona con nadie y me dice muchas veces cuando conversó con él por videoconferencia a través del Messenger, etc. o de Skype, me dice que que le salvó la vida. Yo no le salvó la vida. Es decir, yo lo que le he hecho ha sido ponerle en la dirección como me pusieron a mí en su momento y a muchos en la dirección donde mirar. Simplemente es girarte la cabeza y mirar en la dirección apropiada. Es decir, ¿la dirección apropiada cuál es? La dirección apropiada es algo que tú no habías sospechado y es que eres súper perdotado. Y en la medida en que vas detectando estos perfiles en otras personas te vas dando la sensación de que no estás solo en el mundo, que hay personas como tú en todas partes, en cualquier trabajo, que no están focalizados en los trabajos más creativos necesariamente. Uno de los primeros presidentes de Mensa España era taxista y contaban la anécdota que una vez se subió una persona, un periodista se subió en su taxi y le preguntó que por dónde quería ir, que tal sitio vamos a tardar esto, en tal sitio vamos a tardar lo otro. Entonces el periodista se quedó muy sorprendido. ¿Cómo sabe usted cuánto vamos a tardar? No, por la experiencia, la hora punta, tal y cual. Le dio un periplo por Madrid Antigua, empezó a contarle los edificios que veía, la historia tal y se quedó alucinado. Dice, ¿cómo un hombre de su formación? ¿Por qué no está usted de académico, de la lengua o algo así? Porque usted sabe de historia, sabe de política, sabe de todo. Me está hablando de arte, me está hablando... ¿Por qué es usted taxista? Con todo mi respeto para todos los taxistas, evidentemente. ¿Por qué no se ha dedicado? Ese es un poco el prejuicio, es decir, pensar que los superotados están siempre en ciertos puestos, en ciertos trabajos. No es cierto, no es cierto, hay superotados en todos los trabajos. Bueno, pues decía el primer presidente este de Mensa, decía, pues muy sencillo, que en el taxi salgo a trabajar cuando a mí me da la gana, hago mis propios horarios, a mí un jefe me dura diez minutos y evidentemente yo no tengo tiempo de andar peleándome con los jefes por celos, por envidias y por este tipo de cosas. Y esa es un poco la idea, es decir, la mayor parte de superotados acabamos trabajando solos, da igual que seamos jardineros, taxistas, albañiles, ¿qué creen ustedes? ¿que todos los superotados son ingenieros de la NASA? Yo tengo un primo que es superotado y es albañil y su hijo es ingeniero. Conozco, por ejemplo, en mi trabajo superotados que son catedráticos de universidad y otros que son del personal de administración y servicios. Conozco una señora de la limpieza que yo creo que es superotada, estoy convencido que lo es, y no todo el mundo ha tenido la posibilidad de estudiar o de realizar su perfil o ha nacido en una familia tóxica o lo que sea. Además, como dice el refrán chino, si quieres ser feliz hazte jardinero. Es decir, yo tengo muy claro, yo cuando era chico quería ser guardabosques y creo que me equivoqué haciendo la carrera de biología, lo digo sinceramente. Yo tenía que haber hecho la carrera de psicología o tenía que haber me dedicado a ser guardabosques y estaría todo el día en el campo que es a mí lo que me gusta, sin ver a nadie. No tengo ningún problema en decirlo. Pero tenemos que tener presente que los demás no detectan a nosotros. Entonces, si los demás no detectan, aunque no nos pongan la etiqueta superotada, detectan algo, mismamente, esta misma tarde, sacando al perro, me ha pasado. Es decir, al volver a mi casa tengo que pasar por un camino muy estrecho y me encuentro la típica señora con los perros con las correres tan extensibles de 12 metros y yo tenía que pasar por ahí. Y claro, como no le vas a poner a explicar, pues le dices oiga señora, haga usted el favor que mi perro está en celo. No, no se preocupe, si el perro está castrado no va a hacer nada. Digo, bueno señora, pero haga usted el favor de recogerlo, si no pasa nada. Digo, señora, que recoja usted el perro que está el tema del virus y tal. ¿Qué virus? Me dice, ¿qué virus? Digo, pues el coronavirus señora. Ay, pero si está mi perro muy limpio, digo, señora, mire, me da igual lo que digan los médicos, me da igual, yo he leído un montón de trabajos que es un virus que pasa de una especie a otra. Y yo, como persona prudente, no es que esté paranoico, pero simplemente yo digo que hay que tomar precauciones porque los contagios, en mi opinión, no solo se explican por imprudencias puntuales. Aquí tiene que haber fuentes de contagios que no conocemos. Y si no las hay y me equivoco, pues mire, prefiero pecar de prudente y tal. Y la señora, hasta que ya me he puesto en plan burro y le he sueltado dos improperios y la señora ya recogió su perrito. Y así es la vida de los superotados. Es decir, esa señora, pues como si fuera una orangutana en celo, detectará, pues yo que sé, lo que sea. Y entonces, pues vamos a ver si socializamos con este tío. Pues este tío no quiere socializar con terrícolas, lo siento mucho. O terrícolas de gama, en fin, que yo me entienda, con esa gente. No quiero socializar con todo el mundo. ¿Por qué? Porque no me apetece, porque primero no saco nada, no me resulta satisfactorio, no me van a entender y pierdo el tiempo. Así que ya me muestéis insociables. Y yo les recomiendo a todos ustedes que hagan lo mismo. Se van a quitar un montón de problemas de encima. Los terrícolas, como he dicho en otro vídeo, no hacen más que generar problemas. Así que relacionémonos con los que nos apetece relacionarnos. Y no se trata de ser ni superior ni inferior, no va de eso. Esto va de afinidad. Es decir, ¿es superior un gorila a un orangután o a un chimpancé? No. Son tres especies distintas y entre ellas seguramente no usan las mismas señas, aunque sean primates. Bueno, pues esto es, imaginemos que somos dos grupos de primates, ¿verdad? Que somos supuestamente de la misma especie, pero aquí está habiendo un proceso de especiación por diferencias, proceso de especiación como ha ocurrido en la especie humana en el pasado, ¿verdad? Y hay dos variantes cognitivas que ni siquiera llegan a subespecies porque no existen subespecies en la especie humana de momento, pero que dale tú aquí 100.000 años de evolución a ver qué pasa. Porque claro, si le damos 100.000 años de evolución es posible que estas dos variantes se acaben separando. No lo sé, pero ya ha pasado con muchas especies. Y tiene un nombre, es un tipo de especiación que ocurre en la naturaleza. O sea, así se forman especies, por discontinuidades, discontinuidades en el apareamiento de las especies, ¿no? Es evidente que una persona superdotada se puede casar con una persona o aparear con una persona que no sea superdotada, evidentemente, pero nos vamos a entender mejor entre nosotros. Por tanto, no veo ningún motivo para no decir esto, porque además es la verdad. Y como científico, pues yo tengo que basarme en los hechos. Y los hechos innegables son que nosotros les detectamos a ellos, ellos no detecen a nosotros. Bueno, pues en vez de andar perdiendo el tiempo en que tú detectes a los demás que no son como tú, empieza a trabajar para detectar a los que son como tú, a los que tenés esa afinidad. Y en la medida de lo posible, trata de establecer relación con esa gente que se va a estar igual de asustada que tú, igual de reacia relacionarse que tú, dales tiempo. y yo tengo la enorme satisfacción, la enorme satisfacción de detectarlos en mis ambientes de trabajo, de vecindario, etc. Cuando yo veo a una persona con la que me siento afín en el minuto cero, el 100% de las veces es una persona superdotada. Y no, evidentemente, no voy a ponerme a dar nombres porque no tengo el permiso de esas personas para decirlo. Pero si yo sacara aquí a esas personas, les diría cómo las he detectado. Y en muchos casos, insisto, las he detectado en canales de redes sociales, otras en el vecindario, hasta en la forma de mirar. Luego dijeron en un foro que yo no era experto en el tema porque en un vídeo hablé sobre estas señales de microgestos, etc. Pueden verse uno de los primeros vídeos. Me da igual a mí que me pongan la medallita de experto o no experto, me da exactamente igual. Los hechos innegables es que llevo más de 20 personas en los últimos 10 años detectadas y no me empleo a fondo. Tanto en mis clases como en vecindario, en el ambiente de trabajo, en todos los estratos sociales, en el mundo rural, en el mundo urbano y no se crean ustedes que todos los que están ahí en las élites científicas son superdotados. Ni de broma. Los superdotados son tan abundantes en la ciencia como en cualquier otra parte. Por tanto, bueno, simplemente decir eso, que empieces a detectar las señales y en vez de estarte todo el día lamentando de si eres diferente, empieza a detectar a los que son como tú y no pierdas mucho el tiempo con los que tú detectes que no hay posibilidad de relación. Deja de hacer esfuerzos, deja de tratar de ser otra persona diferente a la que eres y deja de tratar de ser auténtico, sé tú mismo y a partir de ahí todo va a ir bien. Vamos, convencido estoy. Como el hijo de esa amiga latinoamericana que me ha escrito, amiga, aunque no la conozca personalmente porque somos amigos, tenemos esa afinidad, ¿verdad? Que da la amistad igual que la amistad sea directa o a través del canal o a través de Skype o a través de donde sea. esa afinidad no la destruye nada. Es una afinidad cognitiva, psicológica, emocional, de todo tipo. Bueno, pues busca a esas personas. Las tienes a tu alrededor. El que menos te esperas posiblemente. El que está igual de despistado que tú. El que se trata de camuflar. Cuando seas más sociable y aprendas a relacionarte con los demás, pues te vas a encontrar que te va a ir bastante mejor. Yo me encuentro feliz, sinceramente, aunque a veces uno se desespera, yo me encuentro muy feliz de ser como soy y no me cambio por nadie. Las he pasado muy mal en el pasado, muy, muy mal y gracias a ello pues hoy puedo hacer este canal, puedo explicar cosas, no voy a hacer nada más que este canal, no me dedico, ya me ha preguntado gente en el canal, no me dedico al coaching o como se llame, no debo hacerlo porque no es mi cometido el dedicarme profesionalmente a esto, me limito a subir vídeos con mis experiencias, lo que sí acepto son sugerencias para nuevos vídeos y en la medida en que podamos seguir ayudando así no es necesario ningún coaching. Vosotros plantear cuestiones, observaciones, preguntas, siempre de manera constructiva, por favor, el insulto no se tolera en este canal, se borrará directamente a cualquier persona tóxica, alerta a las personas tóxicas, tengo un radar, las detecto a la legua, que nadie me empiece a adular porque lo detecto a la legua, decía Robert Hart que los psicópatas le lían a él mismo, bueno, a mí, se me puede liar, sí, pero, a ver, llevo ya mucho rodaje, no sé si tanto como Robert Hart, pero llevo mucho rodaje, y nada más, estoy convencido que si todos seguimos estas pautas de no hacer esfuerzos por ser diferentes y de mostrarnos al mundo como somos, los demás que sean como nosotros con nuestro mismo perfil nos van a detectar porque esa es otra estrategia, sé tú mismo para que los demás que son como tú te detecten a ti, y entonces empezarás a aglutinar gente, la gente vendrá a ti, ahora mismo me estaba llamando una persona que también es súper autora en el vídeo, lo tengo sin sonido y sin embargo se ha puesto a vibrar, esto es lo que hay, estamos por todos lados, no pueden con nosotros, así que, a por ellos, bueno no, tampoco te ha podido por eso, a por nosotros, un saludo y hasta otra, chao. This is the end, beautiful friend, this is the end, my only friend, the end, of our elaborate plans, the end, of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again, can you picture what will be so humanous and free, desperately in need of some stranger's hand, in a desperate land.